Bueno, estamos ya crucé, Adolfito está yendo a buscar la máquina Está muy duro esto, se va a hacer arrancar para poder pasar el Paraná Adolfito, Pablo, un saludo antes de pasar Ahí está Ahí sube a la máquina Para toda la juntada de Tornado Vamos Arrancó, ahí vamos por el pase Arrancó, ahí vamos y acá la pasilla ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!